Yo igual, como con 14 años o 13, hubo un momento en el que hubo un mundial del League of Legends que fue como muy épico y estaba muy muy god. Y como que el League empezaba a pegarla. Y en mi cabeza, yo lo jugué como dos partidas pero no entendía absolutamente nada. Y dije, ¿le invierto a este juego? ¿Valdrá la pena invertirle al League of Legends a día de hoy? ¿Y quizás ser bueno a futuro? Y dije, nada, mejor seguimos con el Call of Duty. Seguro que la pega. Seguro que vuelve. Seguro que la vuelve a pegar. No creo que el Call of Duty Go sea al final. Nada, seguro que remonta el año que viene. Y ahora, ayer fue de que el evento más grande de los esports y de que probablemente de toda la historia del League of Legends. ¡No. ¡No. Gracias por ver el video.